Hola, ¿cómo andan? Espero que súper bien. Hoy les traigo unas compras así, muy cortitas, de dos cositas que compré en el Free Shop. Unas cosas de MAC y otras de Revlon. Así que nada, arrancamos. Bueno, voy a arrancar por lo de MAC. No sé si esto lo venden en las tiendas que no sean del Free Shop. En ningún lado que sea, dice que sea exclusivo para viaje, así que probablemente, capaz que lo pueden conseguir acá, no lo sé. Es este kit hermoso que se llama MAC Look in a Box, Be a Little Naughty. Se ve un poco como traviesa, sería. Ahora les voy a contar lo que trae y qué me pasó con este kit, con uno de los productos. Pero nada, les muestro. Los precios se los dejo en la caja de información porque no tengo los tickets acá. Voy a sacarlo con cuidado porque acá viene todo. La verdad que está súper completo, está buenísimo. Esto es un cream base, un blush. Trae estas dos sombritas, una máscara de pestañas, un labial mate y un delineador en lápiz. Está muy bueno y creo que me salió, no me acuerdo, si 70 dólares por todo o algo así. Les muestro un poquito los productos. Acá están las sombritas, que son imantadas. Una satinada, una, sí, una satinada apenas metálica y una más mate. Una se llama Malt y la otra se llama Nasty Nasty Boy. Están muy lindas. Y está bueno que sea transparente para poder verlas. La máscara de pestañas no la voy a abrir porque tengo otras máscaras de pestañas y si no, después que están abiertas se secan muy rápido. Se llaman Hot Hot and Naughty Lash. Esta, si no recuerdo mal, es la que tiene doble cepillo. Después tengo que ver bien porque creo que si abrís este sale uno de los cepillos y si abrís este violeta sale el otro. Y son diferentes, hacen distintas cosas. Uno creo que te alarga y el otro te da más volumen. Me estoy hablando sin saber en realidad, así que después tengo que ver bien. Pero estaba muy bueno. Este es el delineador en excelencia de MAC en el tono Smolder. Que yo ya lo tenía pero me queda poquitito. Estaba como por acá. Es el color negro típico. No tiene mucha cosa, el lápiz negro. Dura bastante en la línea de agua, está bueno. Es un lápizito común. Como les decía ya lo tengo, solo que lo tengo ahí medio por la mitad. Ahora, después este es el Cream Color Base en color Shell. Es como, en general se usa como iluminador. Es el que tiene tono rosadito. Hace mucho que estaba para comprármelo. Estaba entre este y el que es Champagne. Esto para el verano está divino. Te lo podés poner en los ojos o te lo podés poner acá como iluminador. Un poquito en la nariz también. Es en crema. Les hago un swatch si quieren. Es bien sutil. Ahí pueden ver que le dio mucho brillo a mi mano. Es muy, muy lindo. Y la verdad que por el precio que tenía todo el kit estaba buena la cantidad de productos que te llevabas. Después este blush se llama Baby Baby. Es en polvo. Es un mate. Y es un color así, como un rosa viejo. Muy natural. Precioso. Muy bonito. Lo swatché un poquito. No se lo swatché ahora porque se parece bastante a la piel. Pero después si quieren ver algo más en detalle, como siempre, me avisan. Y después, yo cuando leí en la caja, dice... Yo leí antes de comprar, ¿eh? Dice lo que trae, pero no dice el color. Entonces yo leí un Retro Matte Lipstick perfecto. Una barra de labios. En ningún lado dice el color y yo no lo pregunté. Y asumí que este rojo que estaba acá era un rojo nuevo, algo distinto para la colección. Porque el resto de las cosas, aunque después leyendo lo de Cream Color Base Shell es de línea en realidad. Pero bueno. Ahí tuve suerte porque no lo tenía. Este, en realidad, es el Rubikoo. Es el mismo Rubikoo que yo ya tengo. Así que nada. Voy a ver qué voy a hacer. Porque, no sé dónde está. Ahí creo que... El color. Digo, el olor de los labiales MAC. Este está nuevito, así que no sé. O hago un sorteo, capaz se lo regalo a mi hermana. Veo lo que voy a hacer porque, a ver, tengo 50 labiales de MAC. Tener dos de un mismo color no es algo muy inteligente. Así que, alguien lo va a disfrutar. Alguien de mi familia o alguna de ustedes. Porque capaz que hago, no sé, algún sorteo o alguna cosa. Pero nada. Eso fue lo único del kit que tuve mala suerte. Porque la verdad es que pensé que era otro color. Pero es el Rubikoo. Y después les cuento. Esto fue una reposición. Ya lo van a ver en productos terminados que se me acabó. Es el lápiz para cejas, el automático. En el tono Spike. Que es el que yo siempre uso. Y la verdad que esto se me va bastante rápido. Es uno de mis favoritos. De los caros, así. El de MAC es mi favorito. Y si no, de los más baratos de farmacia. El de Maybelline. Estaba muy bueno. Eso era todo lo de MAC. Si quieren ver algo, como les decía, más en detalle me dicen. Pero ese kit me pareció que estaba muy bueno. Por el precio que tenía. Todo lo que contenía. Y después vi este de Revlon. Que me pareció hermoso. Porque trae el concepto de lo rojo y lo nude. Que son. En general si ustedes ven. Cuando me compro labiales. Por lo menos. Si no sé muy bien si me encanta la fórmula. Es para probar. Siempre me compro un nude y un rojo. Porque son las dos cosas que uso. Después si me gusta. Ahí ya incorporo esos tonos más así como violetas. Esos rojos aframbuesados. Que les he dicho que me gustan. Que si ven mis videos. Nada. Saben que esos tonos me gustan. Entonces. Como vi que tenía el famoso rojo nude. Dije. Perfecto. Va a estar bueno. La cajita es hermosa. Dice. Travel Collection Exclusive. O sea que este sí se supone. Que lo van a encontrar solamente. En The Profit Shop. O yo no sé. De viaje. Trae este Necessaire. Tan lindo. En algunos países le dicen. Cosmetiquera. Love is on. Revlon. Es un tono como muy neón. Y lo abrimos. Se abre todo así completo. Eso está buenísimo. Y trae. Dos delineadores para labios. Uno en rojo y el otro nude. El 675 Red. Y el 630 Nude. El 630 Nude. Yo ya lo he comprado. Lo han visto en mis hauls de compra. Y lo adoro. Me encanta. Dura pila. Creo que tengo todavía este uno. Que todavía tiene. Pero me viene espectacular. Me encanta. Este producto. Me encanta. Los delineadores de Revlon son muy buenos. Y después. Adentro. Viene. Con este papel de seda blanco. Los labiales. Los labiales están cerraditos. Se los muestro así como vienen. Porque ahora no me va a dar el tiempo de abrirlos y mostrárselo todo. Trae el 725 que se llama Love That Red. Ahí igual creo que pueden ver que es un rojo súper rojo. Ese ahí. Y después el 240 que se llama Fatal Apple. No. A ver. Fatal Apple. Estos son los rojos. Y los nude son. Este con brillito es tan bonito. Que es el 205 Snow Pink. Y el de barra se llama 001 Mate Nude Attitude. Que sea mate me encanta. El rojo no vi que era. El rojo era cremoso. Y este es mate. O sea que me va a encantar. Ahí creo que los pueden ver. Les dejo los precios de Free Shop. Cuando encuentre la factura. Porque no sé dónde está. Pero también me pareció que era una buena compra. Porque traía estos cuatro labiales. La cosmetiquera digamos. Y los dos este. Desineadores. Y acá digamos como que para boca está todo completo. Como para hacerte un look con labios rojos. Ya sea este. Con el labial o solo con el brillo. O una combinación de ambos. O con los nude. Así que nada. Me pareció que está muy lindo. Incluso si tienen algún regalito para hacer. O si ven que. Que alguien viaja. Y les gustó. La verdad que me parece que vale la pena. Este es un regalo hermoso. Para esposa, madre, hermana, prima. La verdad que. No sé. Me encantó. Y el de MAC. Así para una amante del maquillaje. Miren que lindo que está. Hermoso. Si es alguien que no tiene ningún producto MAC. O que tiene poquito. Si ustedes saben seguro. Que no tiene nada de esto. La verdad que me encantó. Y el precio que pagas. Eso ya les digo. No sé si eran. 70 dólares. Creo que era una cosa así. No mucho más de eso. Por todos los productos que trae. Ya está. Ya. O sea. Súper descontaron. La compra. Así que nada. Es un video cortito. Para comentarles de esas novedades. De esas cositas que vi. Por si viajan. O si tienen la posibilidad de pedirle. Pedirle a alguien. O lo ven por ahí. Para que sepan lo que tiene. Y. Como siempre. Si quieren ver algo un poquito más en detalle. Algún color. O alguna cosa. Me avisan. Y. Y hacemos. Este. Alguna revisión. No les saco más el tiempo. Espero que hayan disfrutado. Que les haya gustado. Les dejo mis redes sociales. Sobre todo. Instagram. Que es donde más estoy publicando. Y. Si les gustó el video. Déjenme. Una manito para arriba. Un like. Que eso. Ayuda a que el video se comparte. Y que les salgan recomendados. A otras. Personas. Pónganse notificaciones. Este. Para saber cuándo subo un video. Y no perderse ninguno. Si es que les gusta lo que hago. Y si no les gusta. Bueno. Pierdanselo. No pasa nada. Y. Nada. Nos vemos en el próximo. Les dejo un beso grande. Chau chau. Chau. Chau.